Ya voy, sigues con el novio que te hace daño Se nota en tu cara que no te va bien A pesar de todos sus engaños Pasan los años y sigues con él Hasta cuando no van a dejarte Y hasta cuando yo voy a esperarte Y hasta cuando tú vas a dejarte Hasta cuando tú, hasta cuando tú Dice, ay si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota, estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras, ay si tú supieras Dime que tú quieres, tiras o rosas al final del cuento Ay si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota, estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras, ay si tú supieras Dime que tú quieres, tiras o rosas al final del cuento Chaui, me vas con la falda que tú te me atrevas Vente ya conmigo y hagamos la prueba Princesa, que no habrá manera de otro como yo te quiera Prefieres la rosa o las espinas Prefieres el enero o la medicina Princesa, que hago lo que quieras Si tú supieras, ay si tú supieras Si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota, estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras, ay si tú supieras Dime que tú quieres, tiras o rosas al final del cuento Prefieres la rosa o las espinas Quieres el enero o la medicina Yo te trago rosas, bebé Y hasta cuando no vas a dejarte Y hasta cuando yo voy a esperarte Y hasta cuando no vas a dejarte Y hasta cuando no vas a dejarte Prefieres el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota, estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras, ay si tú supieras Dime que tú quieres, tiras o rosas al final del cuento Prefieres la rosa o las espinas Prefieres el enero o la medicina Yo te trago rosas, bebé Yo me voy a ganar Yo me voy a ganar Yo me voy a ganar Ay Ya hue Ya hue Gracias por ver el video.